...es evaluar la respuesta del aspirante ante diferentes estímulos. Debimos la inteligencia creativa, ¿sí? Claro, claro. Pero la verdad es que no debería de sufrir, pues, por no haber adivinado quiénes éramos la señorita y yo, ¿verdad? Digo, al final de cuentas no era eso lo que estábamos evaluando, ¿cierto, compañero? Así es, gracias. Por cierto, muy bueno eso de él. Sí, ¿verdad? Muy divertido. Espero que no lo haya tomado en plano personal, mi querido, a usted. No, 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 en lo absoluto. Ok, y además sobra decirle que todo lo que ha vivido dentro de este proceso de selección de personal es estrictamente confidencial. Así es, nos sorprende enormemente su actitud ante los tres casos. Tengo aquí su expediente y dice que después de la muerte de su madre estuvo un año sin trabajar.